Y mediante auto número 10 del 12 de diciembre de 2022, el juzgado primero adquirador de causas penales ha resuelto el llamamiento a juicio para 198 imputados en el caso de las compensaciones de los buses, ha declarado la prescripción de la acción penal para 336 imputados y extinguido la acción penal para dos imputados en atención a que han sido fallecidos. De igual forma, todas las incidencias presentadas durante el acto de audiencia preliminar fueron negadas. Fueron llamados a juicio, entre ellos funcionarios de la ATT, Secretaría de Metas y Contraloría General de la República. El resto fueron todos los que representaron a las prestatarias y los transportistas que cobraron más de 100 mil dólares en concepto de compensación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!